¡Sóltalo! 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 ¡A ver! ¿Qué pasó, gente? ¿Cómo están? ¡Alica y Nueva Alianza! ¡Ay, ay, ay! ¡Por dicho que no existen! Para Colombia, Bogotá ¡Eh! Les quiero presentar a Leisha y Alex Que vino conmigo esta noche ¡Alica y Nueva Alianza! Original Sound System Para Colombia, Bogotá ¿Qué dice la gente de Colombia? ¿Qué dice la gente de Bogotá, Colombia? Nueva Alianza Original Sistema de Sonido Que vienen y nos saludan y después van a hablar ¿Y dónde están? Todos esos que van No quieren desaludar ni después mal Van a hablar ¿Y dónde están? ¿Dónde y dónde están? Todos esos que saludan y después hablan mal ¿Y dónde están? ¿Yo? ¿Cuándo y dónde están? Todos esos que saludan y después hablan mal ¿Yo? ¡Etu que yo lo sé! Pasó Colombia Pasó Colombia Alí que hay una valianza en Bogotá ¿Usted es eso? Díganme Alí que hay una valianza en Bogotá Escucha ¿Y dónde están todos esos que van? Vienen que saludan y después hablan mal ¿Y dónde están todos esos que van? Vienen que sonríen y después hablan mal Esto no es para las hipócritas Esto es para toda la gente de verdad Acá en Bogotá, Colombia ¿Qué dice la gente de Colombia? ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente de Bogotá, Colombia? Dice que seguimos, Celesta Fire for the system Acá para toda la gente que le gusta el surco No tienes que escuchar No hay fuerza sin unidad Germán en el micrófono vino a representar No tienes que escuchar Ese día va a llegar No tienes capa y los corruptos Bla, bla, bla Y para Argentina racista Que se piensa europea Confundiendo todos los días con retrógradas ideas No tienes que escuchar todas las realidades que son calamidades Tenemos nuestros problemas si es que somos iguales No hay historia, vaya a la sangre de tanto genocidio Políticas y económicas que conducen un suicidio La vida de la noche, entonces en la lucha Y el sol de nuestras malas y lágrimas en lucha En la vida de una mujer educarás una nación Mujer conciente al frente todas las realidades que volvieron No soy ninguna artista y esto no es ningún show Su idolidad en el show dice ¡Listo, no hay una voz! No tienes que escuchar No hay fuerza sin unidad Mi hermana en el micrófono vino a representar No tienes que escuchar Ese día va a llegar No tienes capa y los corruptos Bla, bla, bla No tienes que escuchar No hay fuerza sin unidad Una mamá en el micrófono vino a representar No tienes que escuchar Ese día va a llegar No tienes capa y yo Están buscando por todo el mundo Tu falsa bondad Con los ojos no hay una plástica para Ser bien En fiesta les gusta brindar Por lo mucho que ellos tienen Lo poco que tú tendrás ¿De dónde me quedaste todo eso? Yo voy a preguntarte ¿De qué hora de explotarás? Ese es tu arte Y hasta donde mi límica vaya a buscarte Se puso de mi parte Por si viva sigue siendo mi manera de vivir Mientras que andas tomando pastillas para dormir Consultador especialista que te ayuda a vivir Tranquila con mi gente puedo sonreír El demonio de push Demonio de asmar El demonio de puto Inspira contra la humanidad Sus organizaciones Bañándome están Solo por poder a ver Te adebo No escuchaste hablar Lo tienes que escuchar No escucho la humanidad No llamo en el micrófono Vivo a recusar Lo tienes que escuchar Esa día va a llegar No tienes capa y los cobros No te preocupas, no te preocupas, no te preocupas, no te preocupas, no te preocupas. No, no te preocupas, no te preocupas, no te preocupas, no te preocupas. No te preocupas, no te preocupas, no te preocupas. Así es. Una pan en el otro, ¿no? A todos los Warriors. ¿Qué es esta? ¿Con quién es amor? ¡Vos! En torno a una mujer educarás a una nación. Alí que dice eso Más, más, más